Gracias por ver el video. ¿Quién es ese bot? Está horripilante. Está espantoso. ¡Es el Fizz! ¡Fizz! ¿Qué haces ahí? Vete. Vete para acá. Vente. Ya vamos a empezar el programa. Pues ya llegué, hijo. ¡Ay, hijo de por favor! ¿Qué hacías ahí adentro? Tratando de contener a los bots. ¿Te crees un cazador de bots? ¡No, me aspiro a ser cazador de bots! Yo conozco a un muy buen cazador de bots y lo invité al programa. ¿De veras? Sí, sí, sí. A ver. Ahí está. Ahí está. A ver. Ah, ¿miras? ¡Julian Mazoy! ¡Expleto en redes! Gracias, gracias por la invitación. ¡Masale, gracias! Pásale, por favor. Gracias, gracias. ¿Verdad que eres cazador de bots? Pues intentamos, aspiramos un poco, ¿no? Ahí descifrando. O sea, tú tienes un equipo que está, trabaja en redes, en el ciberespacio, y has estado muy atento a todo esto que ha estado pasando de los bots, de los hashtags en contra del presidente, de la candidata Morena. ¿Qué cosas han encontrado? Un equipo muy pequeño, ¿no? Un equipo muy chico, de pocas personas. Yo hago un poco la crítica a la consultoría en el modelo actual, que realmente se reduce a un ejército de mercenarios, de gente dispuesta a hacer cualquier cosa, investigar cualquier cosa, sacar cualquier dato, aunque sea fabricado, a cambio de billete. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es realmente construir un equipo pequeño, sólido, un grupo compacto, dirían algunos, de personas que no estén dispuestos a eso, ¿no? Que sí tenemos una visión de país, una visión de qué es lo que queremos construir, y trabajamos en ese sentido. Y en este momento hemos dado con una investigación que ha resultado interesantísima. Tuve el honor de salir hasta en la mañanera, algo que le terminaré contando a mis nietos, ¿no? Ya en unos años, fue un gran día el miércoles que ahí me enseñaron, hubo un videíto en la mañanera. Lo que encontramos fue realmente una cosa, fueron dos elementos. Lo primero y quizás lo más importante es que encontramos que esta campaña del hashtag narcopresidente está siendo financiada por la oposición, y no solamente financiada por ellos, sino operada también con recursos públicos, o sea, con recursos de gobiernos estatales que están usando dinero del erario, dinero de la gente, para financiar campañas que buscan desestabilizar, no solamente el proceso electoral, sino también desestabilizar al gobierno de la República, el gobierno de todos los mexicanos, al presidente López Obrador, buscándolo, no necesariamente lográndolo, buscando desestabilizar eso, buscando generar un ambiente de ingobernabilidad, y buscando generar la percepción de que la gran mayoría de los mexicanos piensa que es así, cuando en realidad estas son campañas articuladas por un grupo selecto de personas, operadas con muchísimo dinero, dinero público, para colocar los temas en la agenda. Dices que es dinero público, ¿qué es lo que encontraron en concreto? En concreto encontramos, lo que se hizo público el miércoles, una persona, una persona que se llama Jesús Arturo Alcontla Cabrera, esta persona parece ser, también funcionar adentro de esta mafia de la consultoría, de estos mercenarios que mencionábamos al principio, esta persona administra una serie de páginas que están gastando cientos de miles de pesos en anuncios, en publicidad en Facebook, en anuncios de contenido de carácter golpista, en anuncios de contenido que es comprobadamente falso, que utiliza las mismas frases, las mismas imágenes, que esta campaña que hemos visto en X, esta hashtag narcopresidente, las mismitas frases. Entonces esta persona está operando estas páginas, y a su vez esta misma persona recibe contratos multimillonarios del gobierno de Guanajuato, de comunicación social del gobierno de Guanajuato. Lo mismo hemos encontrado con contratos con diferentes personas del honorable congreso, no tan honorable congreso de Chihuahua. Lo mismo con Coparmex, por ejemplo, esta organización empresarial. Ahí encontraste que la vocera, la encargada de comunicación social, es la que firma o encontraron su nombre detrás de esas cuentas. De quien contrató estas páginas de Facebook, ¿no? Con pocos seguidores, pero con un montón de alcance. Pocos seguidores, una cosita de este tamaño, pero resulta que tienen publicaciones infladas. Ese fue realmente lo que detonó la investigación. A mí me salió personalmente en el Face, me empecé a meter, y me di cuenta que eso era un anuncio pagado, ¿no? Una página que no tenía casi nada de seguidores y que está teniendo un impacto brutal, ahí decía pagado. Nos metimos a la biblioteca de anuncios de Facebook y empezamos a seguir la línea del dinero. A través de su razón social, Eutenics Consulting S.A.D.C.B., que realmente corresponde a otra empresa que se llama M.W. Group, que es la dueña de esa empresa, termina siendo la presidenta de comunicación de Coparmex. Entonces, resulta que la Confederación Patronal Mexicana, o por lo menos gente dentro de la Confederación Patronal Mexicana, está financiando esta campaña que busca desestabilizar. Lo mismo digo, el proceso electoral sí, pero da igual realmente contra quién. Aquí el asunto también es que están intentando desestabilizar al gobierno de México, al gobierno de todos los mexicanos. Y sí, aparte, pautando contenido que busca influenciar directamente el proceso electoral. La misma Coparmex, a la que fue la candidata del PRIAM recientemente, a pedirles que por favor operaran los votos de sus trabajadores. Que convencieran a sus trabajadores. Sí, 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 que renunciaran y que fueran a decirles. En un sentido, que en el lenguaje político eso de vayan a convencerlos, realmente significa vayan a operarlos. Vayan a apreciar más, presionen. Sí, es una coacción laboral. Sí, claro, claro. Sí, eso está apelatorio. Yo he visto spots, spots muy bien producidos, muy bien hechos, que se ve que tienen dinero con esta idea de a Claudia Sheinbaum se le va a caer el país, ¿no? Es unos spots muy bien producidos, pero no son parte de la campaña oficial. Y esos son los que yo he visto, supongo que esos son los que encontraste tú en estas páginas de Facebook, ¿no? Mira, adentro de esta página, este asunto cae dentro de lo de Coparmex. Entonces, encontramos una serie de páginas, como cinco páginas distintas, que sí podemos vincular directamente y señalar Coparmex, ¿no? Eso sí lo podemos decir. Resulta que después hay una serie como de 35 páginas que están pautando estos anuncios a los que te está haciendo referencia. Ok. También las páginas de Coparmex están pautando esos mismos anuncios. Por lo tanto, sí hay suficiente evidencia en términos periodísticos, como también para decir que Coparmex está financiando también esa campaña. O esta misma persona, Jimena Céspedes Arboleda, la presidenta de comunicación de Coparmex, está también detrás de esta campaña. Jimena Céspedes Arboleda. Que ella ya contestó, ¿no? Ella contestó. Sí, era un absurdo agarrar y pedirles que por favor confiesen sus delitos electorales. No, o sea, yo no puedo llegar con el gobernador de Guanajuato y decirle, oye, pues ya, por favor, confiese que usted es un delincuente. Pues a mí me parecería un absurdo solicitar eso. Me parece natural que se deslinde, natural que digan que no. También Guanajuato ya dijo que no. Pues no se les puede pedir más, ¿no? Pero las evidencias ahí están. Pues sí, en términos periodísticos hay suficiente evidencia como para decir que sí. Podemos directamente vincular la Coparmex a esta serie de cinco páginas, más o menos. Y luego ya en términos periodísticos sí decir, hay suficiente evidencia como para que esta campaña que se han gastado más de cinco millones de pesos financiándola, con esta serie de videos que has comentado, también está detrás Coparmex de ella, ¿no? Y dices, en sentido periodístico, tú no vas a ir a poner una demanda a la línea o algo así. Pues yo no me siento personalmente agraviado si alguien lo hace. Pero Morena podría, debería hacerlo, de hecho, yo creo, ¿no? Pues adelante, si el partido se siente agraviado, debe haber algún agraviado para que se persiga, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues quien quiera, si alguien nos escucha y decide ir a la fiscalía, pues adelante. Es que hasta donde yo sé, solamente los partidos políticos pueden hacer propaganda política en campaña, si llamar a votar y tal. Y estos anuncios, ¿quién los hace? Uno, no se contabilizan tampoco dentro de la fiscalización del dinero. O sea, no están adentro de los topes de campaña. No, pues no, están por fuera. Y aparte hay una serie de otras páginas que sí están pautando spots oficiales, spots que salen en la televisión del PRI y PAN y del PRD y de Movimiento Ciudadano, spots de los mismos que vemos en la radio y en la televisión, pero a través de páginas extraoficiales. El nombre técnico de estas páginas es outlets. Es el nombre que se utiliza en la comunicación política, outlets. Entonces, las montan haciéndose pasar por medios de comunicación legítimos, cuando realmente son páginas creadas hace un mes, hace dos meses, tres meses, creadas con el único propósito de o de golpear o de saltarse el asunto de financiamiento, ¿no? Claro. De poder utilizarlas para meterles ahí. O las dos cosas, ¿no? Porque por lo general se hace eso mismo. Dentro de esas mismas páginas se pautan anuncios oficiales o que parecen oficiales de los partidos políticos y al mismo tiempo información falsa que busca desestabilizar o desinformar a la población. ¿Y esto incluye lo del uso de los bots o es algo distinto? Mira, esto realmente no son bots, no podemos decir que son bots. Realmente el efecto de los bots, pero hablemos más bien del efecto de los bots. Lo que buscan los bots es crear la percepción de que todo mundo piensa de alguna forma o buscar desinformar. Inflar el número de gente que está supuestamente creyendo eso, difundiendo eso. Entonces, pues esto es lo que genera, más allá de un gran impacto electoral, o sea, pues salió ahorita la encuesta, ¿no? ¿Cuánto tiene la aprobación el presidente? 73 por ciento. 73 por ciento. Muy alto. Siete de cada diez mexicanos. Además, justo cuando empezó la campaña sucia, subió 11 puntos. Sí, y que se da en el periodo en el que se hace la campaña sucia. La campaña sucia le pareciera ser que le ayudó a repuntar. Es una cosa increíble. Algo está faltando. Fíjate, yo imagino que lo de los bots es un poquito lo que ocurría, lo que se hacía en el teatro con la famosa clac, ¿no? Que tú tenías, le pagabas a un grupo de gente para que fueran aplaudibles en los momentos específicos. Como que ese debe ser el sentido de los bots. Son las risas grabadas de los programas. Son las risas grabadas de los programas. Pero yo sí creo que aquí juegan ya otro papel, porque básicamente lo que están haciendo es que están simulando población. Sí. ¿No? Es decir, no, a mí me... Es decir, lo que salió hace poquito, que de repente el Super Bowl fue menos visto, fue menos... Hubo menos interacciones con lo del Super Bowl que con la tendencia de narcopresidente López Obrador o AMLO, como se llamara. Eso sí te habla de que sí, están inventando ciudadanía. Sí. Entonces, no son tan benditas de repente las redes sociales. Ya hay que repensar también el rol que empiezan a jugar. Ya no es la espontaneidad que alguna vez hubo, o sea, hacía siempre la referencia a la primavera árabe, por ejemplo, donde se utilizaron para armar revoluciones del pueblo y de la gente. Ya son medios, mecanismos que pueden ser operados desde el poder, desde el poder político, desde el poder económico. Ya juegan otro tipo de rol. Aquí sí decir que además de ser los, de poner a la gente que aplaude ahí, también van generando y articulando narrativas que ponen en riesgo sí algunas cuestiones, más allá de que se traduzcan en resultados electorales o no. O sea, si en algún caso... Yo soy un tipo de ciencia. La doctora Claudia Sheinbaum parece que, por cualquier dato que yo vea, que va a ser la próxima presidenta de México. No hay más duda de ella. No hay ningún elemento que te haga pensar que no va a ganar Claudia Sheinbaum, ¿no? Todos los elementos objetivos, más allá de partidos, filias, fobias, es ese. Sí, yo soy un tipo de ciencia. Todas las encuestas muestran eso, ¿no? De datos. Pero sí hay una tendencia en la derecha internacional, que sí se articula mejor que la izquierda, a generar la narrativa del fraude, del fraude anticipado. Entonces, por ejemplo, lo vimos con Bolsonaro. Meses antes de que perdiera la elección, ya iba fabricando la historia de que le iban a hacer un fraude. Lo mismo Donald Trump. Pues eso empezamos a ver. No es una receta que se estén inventando. Es de manual. Es de manual. De manual de la derecha conservadora internacional, empezar a decir es que viene una elección de Estado. Viene una elección que van a operar todos los gobernadores. Una elección que, a pesar de que vamos a perder, va a ser porque es fraude. Pero eso sería creíble si tuviera una diferencia de uno o dos puntos, pero de 25 o 30. Menos después de la encuesta de reforma. Oigan, pues tenemos que ir a un corte comercial, no sin antes verte a ti en los universos paralelos. Y regresamos, no se vayan. Salí de los bots a los universos. Y Versos Paralelos presenta El Mago de Uz. Había una vez una niña a la que llamaban la Dorothy, que vivía allá por Minnesota, es decir, por mi Netsota, mi gran ciudad Netsahualcóyotl, en el pueblo de Kansas, que se escribe con C porque es el diminutivo de El pueblo se cansa de tantas pinches tranzas. Pues resulta que un día llegó una tolvanera que levantó a la Dorothy con todo y su casa hasta un lugar lejano e ignoto. Cuando la Dorothy despertó, se dio cuenta de que su casa, su pueblo y todo su país habían caído en los terrenos del Mago de Uz. En cuanto la Dorothy se levantó, le cayó la bruja mala del norte, quien le exigió que le entregara sus zapatillas rubí, sus riquezas, el oro, la plata, el litio y hasta sus calzones. Pero la Dorothy se negó a darle nada a la pinche bruja esa y se propuso hablar con el dueño del changarro, el poderoso mago de Uz, que vivía en Ciudad Esmeralda. En su camino a Ciudad Esmeralda, la Dorothy se hizo amiga de El Espantapájaros, un sicario que no tenía cerebro porque se fumaba las cochinadas que traficaba. También se hizo amiga del Hombre de Ojalata, un bot que no tenía corazón. Y también del león miedoso, un facho que es que muy león, pero bien culero. La Dorothy y sus tres amigos decidieron ir juntos a buscar al Mago de Uz con la esperanza de hacer realidad sus deseos, regresar a casa, un cerebro, un corazón y valor. Durante todo el pinche camino, la bruja del norte estuvo chinga y chinga y cuando llegaron a Ciudad Esmeralda, no los querían dejar pasar. Les querían cobrar el muro fronterizo y les aventaron a la migra para quitarle a Dorothy las zapatillas rubí, el litio y el petróleo y lo demás. Pero la Dorothy se puso brava y la tuvieron que llevar ante el mismísimo Mago de Uz. El Mago de Uz es, como ya ustedes habrán imaginado, el Mago de los U.S., es decir, de los USA. y resultó ser un agente encubierto, un experto en operaciones psicológicas que publicaba campañas de odio en los medios de comunicación para manipular, infundir miedo y desestabilizar gobiernos que no les gustaban a los U.S.A. El Mago de U.S. le dio una medalla al espantapájaros, al hombre de hojalata y al león porque trabajaban para él y les estaba agradeciendo los servicios hechos a los U.S.A. Y entre los cuatro, se dedicaron a marear a Dorothy para que les entregara el oro, el petróleo, el litio, los calzones y las zapatillas rubí. Finalmente, la Dorothy los mandó a todos a la fregada, volvió a su pueblo de Minnesota y votó por quien le dio la real y regalada gana. Moraleja, no te dejes engañar por el Mago de U.S.A. Y no te creas sus campañas de odio y mentiras. Sobre todo, agarra la onda de que sus bots, sus sicarios y sus fachos no son tus amigos. Y seguimos aquí en el laberno y estamos platicando con Julián Mazoy, experto en redes sociales. Oye, tú estás hablando de cómo se ha metido, por ejemplo, la ultraderecha en las redes sociales a nivel global y cómo está construyendo narrativas a nivel global. Entiendo también que en estas campañas que ha habido también se ha metido la ultraderecha comprando bots, apoyando campañas, etcétera. Incluso hay quien habla que el Atlas Network está metido en este proceso y hace unos días vimos a los personeros de Vox diciendo que van a apoyar a la derecha mexicana con liderazgos, a su candidata, con estrategias, con liderazgo. ¿Cómo funciona esto en redes sociales? A ver, yo aquí lo que diría es que sí podemos hablar de una derecha internacional que está operando en México definitivamente. ¿Cómo se empieza a articular esta narrativa? Que me parece importantísimo este asunto del narcopresidente. ¿Dónde se empieza a inventar? El primer elemento donde lo empezamos a identificar fue hace un año en el juicio de García Luna. Cuando ahí el abogado intenta provocar el juicio, el que defiende al criminal García Luna, intenta provocar a un testigo protegido para que dijera que en algún momento había habido quizás la posibilidad de que en una campaña sin el conocimiento del presidente hubieran recibido dinero del crimen organizado. El juez Brian Cogan de Secha dice que no procede y le pide al jurado desestimar ese momento. Pero el testigo lo niega incluso. El testigo dice que no. Dice que no, sí, sí. Pero intentaron provocarlo y no logran. Desde ahí empezamos a ver las primeras pautas, las primeras grandes cantidades de dinero gastadas para inflar ese tipo de contenido en redes sociales. Entonces empieza a articular desde algo que sucede en el extranjero. Desde eso. Desde algo que sucede. Empezamos a ver y tenemos identificada la primera persona que lo pautó. Aún no hay suficiente evidencia contundente como para hacer el señalamiento y no me lo voy a echar el tiro. No obstante, sí, ya empezamos a construirlo. Un funcionario público. Un funcionario público de algún gobierno estatal. Y empezamos a identificarlo. Pero desde ahí, desde algo que sucede en el extranjero, se empieza a operar esta narrativa que el día de hoy es la gran narrativa de la derecha. Y sí empezamos a ver cómo empiezan a llegar consultores extranjeros. Ahorita están muy de moda los españoles y los brasileños. Que empiezan a llegar por acá y articularse. Ahora, sí decir, pues no es que yo pueda o podamos nosotros desde la izquierda, ahí es un nombre de izquierda, pedirle a Xochitl Gales, oiga, por favor, no se articulen. Por favor, ya no se organizen entre ustedes. No, no, no. Pues ya no lo hagan. Pues más bien, habría que pensar en cómo también la izquierda puede empezar a articularse en el mundo digital. La derecha ha detenido dos grandes marchas en 40 años. Dos marchas únicamente en donde han tomado el zócalo en 40 años. La izquierda ha tomado las calles desde siempre, toda la vida. No obstante, también la izquierda debe estar pensando en cómo tomar las redes sociales, porque ahí sucede otra batalla. Ya no solamente es las calles, ya no solamente son, si es las urnas, que la izquierda las seguirá llenando. No obstante, también hay que pensar en cómo nos articulamos nosotros para tomar el espacio digital. Sí, pero ellos lo están tomando en gran medida con bots. Yo sí creo que eso es un acto de deshonestidad. Tampoco se les puede pedir que por favor no pauten fake news. Ahí hay que exigirles jurídicamente. Ahí es otro elemento. Eso no es a lo que se llama. A lo que sí se llama es a la organización popular para tomar los espacios digitales. Y eso sí es posible y de manera legítima se debe de hacer. Y ya no sucede de forma espontánea. Ya es difícil dejarlo a la espontaneidad a que suceda nada más de la nada. pero lo que estás planteando está súper interesante. Implicaría una organización digamos de base que tenga acción en redes sociales, que interactúe en redes sociales de manera organizada. Esos no son bots. Eso es otra cosa. Y en España sí lo hicieron los señores de poder. Pero incluso aquí en México ha pasado, en el 2018 sí pasó de manera espontánea en redes de gente que se organizaba. Yo recuerdo dos cosas. Uno, cuando aparece una mujer que dice que le dieron dinero, de hecho hay un video y entonces la gente que le dieron dinero para López Obrador. Y se lo das a López Obrador y un video todo falso. Y la gente empezó a hacer videos pitorreándose de eso. ¿No? Sí. En un momento donde aún eran benditas las redes sociales. Y en segundo caso es cuando la gente empezó a ofrecer cosas en sus establecimientos y negocios de que si ganaba AMLO 20 tacos y si ganaba AMLO afino tu coche gratis. Eso fue orgánico y eso fue espontáneo. Yo creo que aún puede suceder eso. No obstante, sí empezar a pensar en quizás periodismo ideológico de izquierda que se pueda articular en ese sentido. Los youtubers tienen su propio valor. No obstante, sí aún se requiere empezar a articular cadenas de información que empiecen a ofrecerle a la gente alternativas en la comunicación para poder hacer frente a la gran articulación que sí existe en la derecha conservadora. Entonces, sí hay otro tipo de elementos que podemos empezar a generar desde quienes estamos en este espacio ideológico y no solamente dejarlo al aire y no solamente pedirle a la derecha. Porque hay gente que cree que le podemos pedir que por favor dejen de hacer eso. Dejen de decir mentiras. Sí, pues no se puede. Y yo sí tengo una gran idea radical que es que la izquierda debe de ganar elección. Hay gente dentro de la izquierda que aún fetichiza a la oposición. Yo creo que sí debemos de ganar elecciones y sí debe de la izquierda de gobernar. A ver, esa izquierda que tiene 5% del apoyo de la gente no sirve. Es decir, se necesita una izquierda que pueda efectivamente hacer gobierno. Sí, y para eso también hay que pensar en otros espacios, ya no en las calles, sin las calles, no solamente en las calles, sino empezar también a tomar el espacio digital de forma legítima, ética, pero estructurada. Oye, Julián, estaba diciendo a la consejera de que no tienen manera de castigar este tipo de vigilar, de castigar, de que no tienen legislación para poder perseguir estos... En el INE. Ajá, en el INE, perdóname. ¿Tú crees que sí se pueda? ¿Hay maneras de poder no solo identificar, sino pelearlo? Sí, a ver, sí existe el mecanismo jurídico para hacerlo, sí hace falta reforzar la legislación, el ciberespacio es una cosa que se ha legislado muy poco, y que luego dependemos de la legislación que sucede en Gringolandia, en Estados Unidos, a partir de ello modifican sus políticas y sus normas de comunidad, las plataformas, entonces sí haría falta también, o podría ser bueno pensar en legislación adicional aquí, no obstante, sí existe el marco jurídico para hacerlo, sí existe la posibilidad de que el INE haga la solicitud a las plataformas, la solicitud oficial, para así poder entregar direcciones IP, direcciones MAC, para poder hacer el rastreo, no es algo que sea muy intensivo en términos de recursos, no obstante, desconozco que tanta carga de trabajo no tengan ya en el instituto, a mí, desde mi opinión profesional, me parece que no es algo que sea tan intensivo en recursos, y creo que es algo que sí se puede perseguir, especialmente considerando la gran cantidad de cientos de millones de pesos que reciben anualmente, y considerando la importancia del proceso electoral, estamos hablando de la democracia misma. Tiene la capacidad, debe tener la capacidad de línea económica y de tecnológica. Pues qué miedo pensar que no la tuviera, no, o sea, y la gente dice que no la tengan, pues entonces, ¿qué hacen? ¿no? Y pues deben de tenerla, sí. Una pregunta, yo tengo la impresión de que ha perdido peso lo que son los medios abiertos en relación a las redes sociales, tenemos algún dato acerca de cuánta gente se informa en la televisión, en la radio, cuánta gente se informa en redes sociales? Mira, por lo general la gente que antes se informaba en la televisión, en la radio, no ha dejado de informarse ahí, sino que se siguen también informando ahí, más bien surgen las redes sociales como un nuevo espacio en donde también se informan, y particularmente ya arriba del 85% de la población se informa a través de WhatsApp, y es una métrica que luego no se termina de medir, no se pregunta, porque luego en las encuestadoras no terminan de identificar a WhatsApp como una red social en sí misma, como una plataforma en sí misma, solamente lo piensan como un método de mensajería únicamente, cuando no es así, ya también se hace política de WhatsApp, y empezamos a ver también, luego ya salió también ahí expuesto en algún medio de comunicación, cómo operan distintos grupos. Pues hay una señora que era administradora de una red, una periodista que estaba administrando una red de WhatsApp y que dice que la corrieron, porque quién sabe qué, pero en realidad eso es operación política en redes sociales. Y cuesta una lana, y cuesta mucho dinero, es lo más caro, es lo más caro, es correcto, sí, WhatsApp es muy caro de operar, porque WhatsApp tiene, la explicación técnica es una cuestión de bloqueos, WhatsApp te bloquea, entonces hay que comprar muchos chips de teléfono, entonces allá van viviendo, se van a muchos OXXOs a comprar estos chips y a montar diferentes celulares, montan centros de operación en donde tienen ahí a varios call centers operando ese tipo de cuestiones, es muy caro. O sea, tiene todo un equipo de tías panistas haciendo eso. Bueno, o de mercenarios dispuestos a vender su expertisa. tías panistas y mercenarias. Sí, exactamente. Y seguimos aquí en el averno, ni más ni menos que con Julián Mazoy, experto en redes sociales, y te queremos preguntar, es decir, a ver, ¿cómo entonces se operan estas redes sociales? ¿Qué peso tiene, sigue teniendo el WhatsApp, qué peso tiene el TikTok, todo eso? Ah, TikTok es un tema que no habíamos comentado. No lo entendemos. Las redes sociales pasan a través de un ciclo de maduración, ¿no? Entonces, pues ya plataformas como Meta, no funcionan tanto los bots, tampoco realmente en Instagram, si lo vemos, ya hasta las propias plataformas les conviene irlos desarticulando un poco, tumbando para que compren más, y luego ya funcionan en otra lógica. TikTok al estar en una etapa aún muy previa de maduración, tiene muchísimos bots, muchísimos bots, que principalmente los vemos operados en México para toda Centroamérica, ¿no? Ahí hay muchísimo, en El Salvador, hay una gran cantidad de bots mexicanos operando, hay diferentes centros de operaciones aquí en la Ciudad de México principalmente, y ahí sí lo que hacen es inflar contenido a través de likes. Tiene TikTok normalmente una métrica de por cada like que tienes, te dan 10 reproducciones, entonces, pues en los primeros 30 minutos le meten, no le tienes que meter mucho, son realmente, luego operaciones pequeñas, 5 mil, le metes 5 mil y con eso estás. Y luego los operan los bots también para TikTok y también para Twitter en manera cascada, ¿no? O sea, encontramos que no necesariamente debe haber una gran operación de cientos de miles en una oficina, sino que se empiezan a hacer un proceso de outsourcing donde diferentes actores locales, candidatos a diputados o influencercitos de conservadores de derecha en los estados, cada uno tiene 5, 6, 10, 100, entonces van dando instrucciones y girando instrucciones narrativas acerca de qué hashtag narcopresidente. Eso es lo que vemos en los grupos de WhatsApp y eso se hace a través de WhatsApp, ¿no? Y se empieza ahí a mandar el contenido, este video en TikTok hay que inflarlo, este tweet hay que inflarlo, pero a través también de este mecanismo cascada, ¿no? Que empezamos a ver. ¿Pero cómo organizas la resistencia popular en el ciberespacio? ¿O en el WhatsApp? ¿O en el WhatsApp? Yo creo que es a través del WhatsApp realmente como se debiera empezar a articular a través de diferentes, también grupos de izquierda. Esto que se saca de los grupos de la derecha realmente el fondo negativo, o sea, lo que no es ético o no es legal, es que se utiliza para difundir fake news. Sí, no, no es que se hagan grupos, todos somos efectivos, pero esto es para abiertamente mentir. Entonces, la organización no es lo ilegítimo, lo ilegítimo es el asunto del uso. Exactamente. La pregunta es esta, nosotros estamos viviendo, lo hemos vivido de cerca, un crecimiento brutal de la guerra sucia. Es increíble cómo de repente empiezan a soltar mentiras y es increíble cómo logran que algunas de estas mentiras impregnen a sectores importantes de la población. Sí, ¿cómo se combate esto? ¿Cómo combates esto? A mí no me gusta cuando luego en algunos pobates, en algunas personas les preguntan a los especialistas en lo específico qué puede hacer mi tía para darse cuenta de lo que... Entonces, es responsabilizar al individuo y eso luego no me termina de gustar, yo busco soluciones colectivas. Entonces, yo creo que esto sí se puede hacer a través de la política pública, diferentes elementos de política pública. El ejercicio de... Lo que puede hacer la gente para no caer en fake news es realmente, cualquier consultor te lo puede decir, cualquier experto, checar medios oficiales. El gran medio oficial en este país sucede todos los días de las 7 y media de la mañana a más o menos las 9 y media de la mañana. La gente se puede meter ahí al YouTube, poner a Andrés Manuel López Obrador y picarle al circulito rojo que aparece en la transmisión en vida, en vivo de lo que se llama La Mañanera. Entonces, buscar ese tipo de soluciones de política pública donde ahí se expone, se exponen las narrativas falsas, pero también la construcción de periodismo independiente, de periodismo cercano a la gente, ese tipo de cuestiones y luego también buscar articular a la gente en esquemas populares de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, en donde podamos empezar a tener discusiones ideológicas, hacia dónde debe ir el movimiento, hacia dónde debemos de movernos, qué queremos ver y organizarnos también para difundir distintas piezas de contenido. Oye, Juliana, existen algunas cuentas en donde tú puedas denunciar este tipo de cuentas o de números, o sea, por ejemplo, se me ocurre, me acaba de llegar el WhatsApp de mi tía panista, ¿la puedo denunciar? Tu tía panista, qué mala onda, está diciendo que ella no tiene la culpa. Bueno, pues, pero el mensaje, o sea, que se vayan coleccionando ese tipo de mensajes para identificarlos, para tenerlos presentes, porque siento que nada más se ven en los WhatsApp, pero no se ven en otras redes. Es lo que he notado, no sé si tú lo tengas identificado. No, sí, sí, claro. WhatsApp realmente, esa es la gran complejidad y la magia de por qué se operan a través de ese tipo de grupos por el asunto del cifrado. No es luego difícil saber qué tanto se difunde un mensaje o no, y es muy fácil que se esparza como fuego, ¿no? Sí se puede denunciar, ahí está, a mí me parece que en este tipo de soluciones de política pública pues juega un buen rol el SPR con infodemia, por ejemplo, ahí se les puede enviar. O sea, denunciarlo públicamente. Está circulando esta información que es falsa. Exactamente. Cada uno en nuestros espacios denunciarlo esperando a que esa denuncia se denuncie. Una de las cosas que tenemos que defender en materia de opinión pública es el derecho de réplica. En México nunca se ha ejercido el derecho de réplica, es decir, la televisión te podía insultar y te podía lanzar campañas de mentira contra algunos políticos, incluso contra algunos empresarios durante semanas y no había manera de responderle. Una de las maravillas de las redes sociales es que tenías la impresión de que podías contestar o por lo menos desmentir, decir, no, oye, no, pues yo no voy a estar en tal cosa, yo no fui a tal cosa, ¿no? Pero parece ser que eso ya tampoco es tan... Yo no voy a ser candidato a senador, por decir algo. Yo no voy a ser candidato a senador. Yo creo que sí hay que irlo profesionalizando y en ese sentido de profesionalizar también el derecho de réplica y así irlo ejerciendo, también se requiere la formación de nuevos cuadros de comunicadores que puedan asumir esa responsabilidad, porque luego es difícil poner a competir a algún ciudadano promedio que quiere decir que algo es falso que dijo Ciro Gómez Leiva o alguna persona en algún otro medio de un espacio que tiene mucha mayor difusión, si no es igual, ¿no? Hay una desigualdad ahí sistémica, entonces sí requerimos también la profesionalización de nuevos cuadros de comunicadores, de nuevas personas que estén en los medios para poder exponer y hacer frente a esto. O sea, la verdad sigue teniendo un peso importante en todo este proceso y lo que hay que hacer es transparentar. Sí, 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 sí. Eso es lo primero que hay que hacer y para eso lo que tiene que ocurrir es que la gente tiene que entender cómo funciona estas cosas, tiene que entender cómo funciona el algoritmo. Sí, y hay que tener gente que tenga que ser capaz de explicarles eso y hay que tener personas que sean capaces de estar comunicando constantemente el asunto de los medios. Oye, y es cierto que todos los que le saben a estos se llaman Julián. Parece ser, ¿no? Julián Macías, Julián Atilano, Julián Mazoy. Sí, sí, sí. No tengo el gusto de conocer a ninguno de los otros dos Julián, pero me encantaría de conocer a ninguno. Hoy hay un programa de los tres explicando todo esto, imagínate, un noticiero. Hay que hacer un encuentro de Julián. Sería bueno. Pues Julián, muchas gracias. No, yo estoy muy agradecido con ustedes. Estuvo realmente muy interesante. Sí, no, no, no. Muy agradecido. Que no sea la última vez. Este lo voy a guardar en mi celular para siempre, este programa, se lo enseñaré a mis hijos, ¿no? Y a tus nietos. A mis nietos, sí. Mi querido Julián, muchísimas gracias. En serio, señoras y señores, hasta la próxima. Cuídense. Bye. Bye.